Aquí va mi confesión Lanzaste al aire en la moneda Fuera al cara o fuera al cruz Ganabas como quieras Conocente fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Que este lobo aventurero se moría decidida Comenzó tanto amor como un disparo al corazón Cuántas noches de pasión Tantas mañanas tan vacías Fuera al cara o fuera al cruz Ganabas como quieras Conocente fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Este lobo aventurero se moría y seguía Comenzó tanto amor como un disparo No entendí cómo pasó con la destreza de un buen trastorno Tirador Tirador Cada una de tus balas en el alma me pidió Conocente fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Y este lobo aventurero se moría y seguía Comenzó tanto amor como un disparo al corazón Como un disparo al corazón Gracias por ver el video